y el vídeo de hoy estamos jugando como cord en este vídeo vamos allá vamos a jugar y a darle candela con el tema mira corda y mamadísimo con sus músculos que es creo que esta va a ser mi skin favorita vamos allá amigos ahí está ahí está ahí está ahí está yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo irán metiendo metiendo más actualizaciones y más personajes vale no sé por qué está la todo el mundo está diciendo que realmente estar muy muy lag no entiendo por qué tanto la gente en el juego pero bueno tendrían que arreglar esto los desarrolladores pero en fin que se le va a hacer vale amigos que se le va a hacer vamos allá en algún momento para amigos vamos allá me está atacando ahora seguimos amigos seguimos dándole caña al tema polero quiero ver qué haces polero qué haces polero no lo he probado aún esperate un momento vamos polero quiero probar a polero tú vamos polero o las dos cabezas como mola wow yo a ver qué hago si puedo reflejar una babosa o algo pero vamos a lanzar a digerix vamos allá digerix 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 por la igual mira sin nada madre vamos allá como ahora como ha volado eso vamos allá hay que bueno que chingón que chingón ahí están las cosas más esperadas de 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 la historia de slack creo que nos toca aquí un traje vamos a ver un traje por por tocar a ver no toca que traje nos quedan tenemos todos los trabajos bloqueados todos los trabajos este del y rubí me gusta bastante falta de tat black vamos a ver si vamos a abrir un cofre en este vídeo vale que vamos a hacerlo muy corto que sólo muy corto pero muy corto vamos a abrirlo yo no entiendo qué pasa con el juego que se bugea más se bugea más que el forna y de amigos increíble pausa y volvemos amigos ya estamos aquí vale que se había jugado no entiendo porque se tiene que jugar esto yo increíble increíble amigos increíble increíble vamos allá abrimos quiero ver si podemos un trajecito por favor sólo pido sólo pido guacho sólo pido guacho hasta los 3 4 3 minutos y medio por favor dime por favor que vamos a tener aquí nuestro cofre es nuestro traje citó por favor el traje citó 86 por ciento de posibilidad vamos por favor lo pido yo lo estoy pidiendo por favor todo hoy saludo no me lo puedo creer enemigo no puedo creer luego yo lo pido yo lo pido yo lo pido yo lo pido yo lo pidiendo de ahí está tal white vamos allá lo tenemos que chingón que chingón que chingón nuevo look ellos lo llaman look pero tendría que haber puesto nueva skin no sé por qué no han puesto el nuevo look pero ya está amigos pero se ha encantado este vídeo hoy hemos peleado con corte fielmente y está realmente muy modísimo el gordo así que lo vemos en el próximo vídeo de slaggy round 2 un saludo y hasta la próxima chao chao